Uno de los avisos que hemos tenido en este año 2016 al final es el aumento al transporte público derivado de una serie de situaciones que envuelven a este servicio concesionado que debe prestar el gobierno a la ciudadanía. Pero, ¿por qué se toma esta decisión? ¿Cómo se toma esta decisión? Y confirmar de cuánto será el aumento. Tengo en la línea telefónica y le agradezco que nos tomen la llamada el director de Cocotra en el Estado, Marco Antonio Lagunas. Gracias. Señor director, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan José. Pues antes que nada, pues saludar a la gente que en este momento nos está escuchando a través de este importante medio de comunicación. Saludarte y efectivamente, como bien lo comentaste, a finales de este año, ya los últimos días que nos quedan de este año, pues se tomó la decisión de aumentar, de autorizar un aumento a la tarifa de transporte público, lo que es el urbano y la combi, como más bien lo conoce la gente. Y esta decisión se tomó primero, pues porque había una demanda, una solicitud por parte de la mayor parte de transportistas del Estado de Michoacán. En segundo lugar, pues se elaboraron algunos estudios que hicimos ahí en Cocotra y otros se elaboró por parte de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana, pues donde nos arroja la necesidad de autorizar ese incremento y pues si a esto le sumamos que el anuncio que hizo el gobierno federal de que el próximo año se incrementará también el precio de las gasolinas, o sea, los combustibles, pues eso, pues nos hacía tomar una decisión de manera, pues necesaria, necesaria, entonces, pues la tarifa de transporte público a partir del primero de enero, a partir del próximo domingo, estará ya de 100 pesos, es decir, un 14% de incremento. ¿Nos podrías repetir, por favor, cuál será a partir del domingo el costo oficial? El costo, el precio oficial sería de 8 pesos, será a partir de 8, de 8, a partir del próximo domingo, Juan José. A partir del próximo domingo de 8 pesos. Esto ya no hay vuelta atrás, así se estará aplicando. Sí, la tarifa ya está publicada en el periódico oficial del gobierno de Michoacán, ya se le notificó a los transportistas de todo el Estado, entonces, la decisión, aun cuando es complicada y no nada fácil de tomar, llevó, pues un intenso cabildeo, que por cierto, pues no logramos generar una tarifa con los transportistas, ellos les mandaban una tarifa de 9 pesos, lo cual también consideramos que en las condiciones en que debe estar mayor parte de la ciudadanía a partir del próximo año, pues no es posible que la gente pueda soportar un aumento de 2 pesos, y aun cuando, pues no hubo total acuerdo por parte de los transportistas, pues decidimos dejarla en 8 pesos, porque esperamos un año complicado, un año difícil, y pues bueno, esta es consecuencia de las decisiones que se toman, pues en otros niveles del gobierno, y que de alguna manera, pues impactan también en las decisiones que tenemos que tomar aquí en el Estado de Michoacán. Una decisión complicada. Siempre hemos nosotros dicho algo, Marco, cuando se hace este tipo de negociaciones, hace falta un asiento en esa mesa, el asiento de los usuarios que siempre también se hacen la misma petición, ok, van a aumentar el costo, hay razones para que esto ocurra, pero el servicio no mejora, el servicio sigue siendo de malo a pésimo en la mayoría de las unidades, ¿ahí qué se va a hacer? Bueno, pues seguiremos insistiendo trabajando con los concesionarios, con los transportistas, pues para que se haga el esfuerzo de seguir mejorando el que pesan. Yo quiero decirte que me consta que en algunas rutas se han hecho un esfuerzo importante. En algunas rutas hemos estado trabajando de manera coordinada, pues para capacitar los chocos, hemos estado con una especial atención en las unidades, pero como bien lo comentas, Juan José, pues nos hace falta mucho, todavía nos hace falta trabajar mucho en este tema, y pues desgraciadamente la tarifa que se está autorizando, pues tampoco nos hace pensar en la posibilidad de que se vaya a renovar de manera sustancial el parque vehicular, pero sí tenemos que trabajar para mejorarlo. ¿Ahí nos la vamos llevando entonces? Sí, bueno, sacamos cuentas con gente especialista, con economistas, con mucha experiencia, y la verdad, el costo para una persona se vale aproximadamente 6 pesos con 78 centavos, o sea, desgraciadamente la tarifa que nosotros autorizamos y la parte de la discusión que tuvimos con los transportistas, que no les va a permitir así de manera importante mejorar el parque vehicular, pero lo que comentábamos también es que hay cosas en las que no se requiere inversión, se requiere voluntad, se requiere que tengan ganas de hacerlo, por ejemplo, el que los choferes manejen con mayor precaución, el que traigan sus unidades limpias, el que no pongan en riesgo la vida de los usuarios al ir hablando por teléfono, peor, al ir mandando mensajes por el celular, pues eso no se requiere de inversión, se requiere de ganas de mejorar y de prestar un buen servicio, un servicio de calidad. Entonces, en esa parte, pues pensamos en echarle muchas ganas. Bueno, pues ojalá y ocurra así. Muchísimas gracias, Marco Antonio Lagunas, por estos minutos que nos has dedicado y muy feliz año, todos los parabienes para ti, tu familia. Gracias, por favor, te agradezco, además de saludar a la gente, les envía a todos un abrazo y pues desearle lo mejor para este próximo 2017. Perfecto, gracias, Marco, buenas tardes. Hasta luego. Ahí está, entonces, la tarifa a partir del próximo domingo, la tarifa oficial autorizada por la coordinadora, por la coordinación de transporte público, comisión coordinadora, es el nombre correcto, comisión coordinadora del transporte público de Michoacán, será de ocho pesos. A partir del domingo, los que estén cobrando en este momento esa tarifa ya están manchando, que esa es una de las cosas por las cuales muchos transportistas abusivos caen gordos y manchan a los transportistas que hacen bien las cosas, es a partir del domingo, ocho pesos. Y aunque se quejen y se quejen y se vuelvan a quejar las organizaciones de los transportistas, primero trabajen en mejorar el servicio. Y como lo dijo Marco Antonio Lagunas, estoy de acuerdo, no se trata, sí, ya sabemos que no tienen dinero para renovar las unidades, pero que se bañen, que no vayan escuchando música alta y todas las pendejadas que oyen de narcocorridos y esas pendejadas que oyen, que tengan su unidad limpia, que no vayan hablando por celular, que respeten al pasaje, que no manejen como gorilas, eso no tiene nada que ver con dinero, mejoren. También es lo primero que tienen que hacer las organizaciones, estar listas para mejorar y posteriormente les apuesto que tendrán el respaldo de todos los usuarios.